Este próximo fin de semana se celebrará el Día del Padre y salimos a las calles a preguntar qué es lo que van a obsequiarles. Trabajando, no hay de otra. ¿A ti qué te regalaron el año pasado? Este bebé. Al papá de mi bebé. Pues organizándole una comida. No sé, tenía planeado regalarme una cartera nada más. Pues por lo regular, con mis tías, porque como mi papá ahorita no estaba viviendo con nosotros, pues con mis tías organizábamos comidas para sus esposos o así. Pues con una comida, con mucha entusiasma de griega. Pues algún perfumito. Pues a ver si nos festejan pues los hijos, es lo que vamos a esperar ya nosotros de viejos. ¿Qué le regalaron el año pasado? Pues me hicieron una comidita a los hijos. Yo creo que un pantalón, no alcanza para más. Es salir, estar con él y pues apacharlo. Todavía no sé, a lo mejor un viaje y nos vamos todos juntos por ahí. Es con una comida, regalando un perfume o una cartera. El mejor modo de celebrar el Día del Padre por parte de los morelianos. En cámara, Alejandro Hernández, Cecilia Sierra, reportera. Agencia Informativa, Cuadrati. Grupo de Oro, presentó.